La Semana Cultural en Manilva, que se inicia el próximo miércoles 22 de abril con una audición de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, nos ofrecerá este año un amplio programa de actividades en el que se pondrán de relieve diferentes manifestaciones artísticas y culturales. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva, que dirige la edil Eva Galindo, se encuentra ultimando los detalles para la celebración, a partir del próximo miércoles, de las actividades incluidas en la Semana Cultural de la localidad. La Semana Cultural se inaugurará el día 22 con una audición de la Escuela Municipal de Música, que se realizará en el Auditorio del Cibima a partir de las 7 de la tarde. En ella tendremos la oportunidad de oír piezas conocidas, interpretadas por alumnos de todas las edades y de todas las especialidades, acompañados muchos de ellos de sus profesores. La actuación será completada con la recién incorporación y creación del cuadro flamenco perteneciente a esta Escuela Municipal. Durante la mañana del jueves, día 23 de abril, se llevará a cabo, como homenaje a la celebración del Día Mundial del Libro y la Lectura, la interpretación de varios poemas. En esta actividad participarán miembros de las distintas asociaciones de pensionistas del municipio, así como alumnos de los diferentes centros educativos. Este acto tendrá lugar a partir de las 12 del mediodía en la puerta del consistorio en Callemar. Además, las instalaciones del Cibima acogerán ese mismo día, a partir de las 8 y media de la tarde, un concierto titulado Aula de Jazz del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Podremos disfrutar con las piezas interpretadas por 25 alumnos de este conservatorio. El viernes 24 las actividades estarán enfocadas a la celebración del Día del Flamenco. Este día se darán cita en el escenario el conocido cantador flamenco Miguel de Tena, acompañado de Juan Ocaña como artista invitado. A ellos se sumará el conocido guitarrista Francisco Javier Jimeno, que ha estrenado recientemente su primer disco, titulado En Tiempo y Forma. El auditorio del Cibima es el lugar elegido para la celebración de esta actividad, que se iniciará a las 9 y media de la noche. La Peña Flamenca de Manilo ha recordado que todos los socios de la entidad pueden retirar las entradas este lunes 20 y miércoles 22 en el Cibima de 6 a 8 de la tarde. El sábado 25 de abril, Manilva acogerá el Día de la Danza y, por ello, las distintas escuelas de danza y baile pondrán en escena una manifestación artística de sus alumnas y profesoras dirigiéndose a la gran audiencia manilveña. En ella tendrán cabida distintos estilos musicales como cha-cha-cha, hip-hop, flamenco, clásico español y tango, entre otros. Esta actividad dará comienzo a las 7 de la tarde en la calle Mar. También tendrá lugar ese mismo día el Encuentro Internacional de Esgrima Sánchez Carranza. Se trata del decimoquinto torneo de dicha asociación y el segundo Encuentro Internacional de Esgrima en Manilva. En él podremos disfrutar, además de la esgrima, de las exhibiciones de esgrima escénica, de cetrería, de la exhibición de minizorros con sables de goma espuma, etc. Todo un conjunto de actividades relacionadas con la esgrima que harán disfrutar a todos los participantes y visitantes en general. El beneficio de dicho acto que dará comienzo a las 10 y media de la mañana y que tendrá lugar en el Monumento del Castillo, irá destinado a la Asociación de Terapias Asistidas para Niños con Necesidades Especiales. Como no, el teatro también tiene cabida en esta amplia semana de actividades. De este modo, el domingo 26 de abril tendrá lugar, a partir de las 7 de la tarde, en las instalaciones del CIVIMA, las representaciones teatrales de la Escuela Municipal de Teatro de Manilva, que dirige Inés Gandiaga. Los alumnos pondrán en escena cinco obras de los hermanos Álvarez Quintero, Síndrome Clown y José Luis Márquez, entre otros.